San Alfonso María de Ligorio, cuya festividad celebramos el 1 de agosto, fue una figura notable en la historia de la Iglesia Católica. Nacido en 1696 en Marianella, cerca de Nápoles, Italia, fue un hombre de profunda inteligencia y espiritualidad. Alfonso fue un polímata, destacándose como abogado, músico, artista y, finalmente, como sacerdote y obispo. Sin embargo, es más conocido por su papel como fundador de la Congregación del Santísimo Redentor, comúnmente conocida como los Redentoristas. San Alfonso es un ejemplo brillante de dedicación al cuidado pastoral de los pobres y marginados. Sus escritos, particularmente sobre teología moral, han dejado una marca indeleble en la Iglesia. Su obra, Las glorias de María, y Teología moral, siguen siendo influyentes hoy en día, guiando a innumerables personas en sus viajes espirituales. Alfonso también fue un prolífico escritor de himnos y compositor, utilizando sus talentos musicales para inspirar devoción y adoración. Reflexionando sobre la vida de San Alfonso María de Ligorio, recordamos la importancia de usar nuestros diversos talentos al servicio de Dios y de los demás. Su transición de una exitosa carrera legal a una vida dedicada al sacerdocio ejemplifica el llamado a seguir la voluntad de Dios, incluso cuando requiere un sacrificio personal significativo. El énfasis de Alfonso en la misericordia y el amor de Dios, particularmente en el sacramento de la confesión, destaca la naturaleza compasiva de nuestra fe. En el mundo de hoy, donde las presiones del éxito y el logro pueden a menudo eclipsar el crecimiento espiritual, San Alfonso se erige como un faro de equilibrio entre la búsqueda intelectual y la devoción profunda y sincera. Su vida nos anima a buscar una relación más cercana con Dios, a servir a los necesitados y a encontrar alegría en la simplicidad de la fe. Al honrar a San Alfonso María de Ligorio el primero de agosto, esforcémonos por emular su compromiso con la fe, su compasión por los marginados y su dedicación inquebrantable a las enseñanzas de Cristo. Que su ejemplo nos inspire a vivir vidas de mayor santidad, servicio y amor.